Como un abuso y un gran negociado para las AFPs, calificó el concejal radical de la comuna de Curicó, Leóncio Saavedra, el proyecto de reforma a las pensiones. El concejal señaló que espera que los senadores de oposición puedan frenar este proyecto o en su defecto modificarlo sustancialmente. Frente a lo que se está viendo en el Congreso, la mal llamada reforma previsional, para la derecha y el presidente Piñera, ya no son antipatriotas o obstruccionistas los que se han comprometido en afianzar el negociado y abuso de la AFP y los nuevos ricos que administrarán las imposiciones del 4% adicional. Esperamos, frente a ello, que los senadores cumplan con los acuerdos de oponerse a las contrarreformas y dejen sin efecto tal aberración. Así como pretende el gobierno de los empresarios devolver los impuestos al 1% más rico a través de la contrarreforma tributaria, anhela hoy hacer nuevos ricos a costa de los trabajadores y sus míseras pensiones con su mal llamada y antisocial reforma previsional. Ante el amplio rechazo nacional a políticas cerradas, han encontrado en realidad un salvavidas a quienes ya no les preocupan las soluciones de fondo, olvidando sus principios incluso, doctrinas y programas que dicen defender. No podemos permitir un Estado dominado por los intereses privados, produciendo abusos y grandes desigualdades. Lamentable y triste es constatar que nuevamente los imponentes deberán esperar poder cristalizar su gran sueño y aspiración de un componente tripartito y solidario con aporte del empleador, el trabajador y el financiamiento público. Ya que el sistema de capitalización individual está demostrado que ha sido absolutamente inviable. El sistema de la AFP, creado en la dictadura por el señor José Piñera, prometió tasas de reembolso hasta del 100%, no llegándose en la realidad triste de hoy ni siquiera al 30% como les conta a todos los imponentes. Estando claro que la gran tajada se la llevan los dueños del codiciado negocio. El Consejo creado, o que se va a crear, administrador de los seguros sociales no pasa más allá de ser una burda pantalla en beneficio de las nuevas AFP. Frente a ello, cada uno debe asumir su responsabilidad y compromiso frente a los trabajadores y frente a la comunidad nacional. Por último, el concejal Saavedra señaló que como oposición estarán alertas en las políticas públicas que desea implementar el actual gobierno. No, no.